Después de que Sandra Pica decidiese contar a Tom que no quiere seguir a su lado, Melissa ha sido uno de los grandes apoyos para Tom en la isla, que no está pasando uno de sus mejores momentos. Melissa, que fue la primera en enterarse de la idea de Sandra Pica de acabar con su relación con Tom, no se cree mucho toda esta historia, conoce muy bien a Tom, y tras observar el comportamiento de este en los últimos días, desde que se enterase de la ruptura, ha ido analizando la situación y tiene su propia teoría. Cree que de primeras estaba todo pactado, Sandra hace como que tiene dudas de la relación con Tom, él se queda como pobrecito y gana seguidores para poder ganar el concurso, venía más o menos diciendo Melissa, que cree que los dos sabían lo que hacían, pero que Sandra se dio cuenta de lo que había y le ha dejado de verdad, cuando todo en principio estaba pactado. Le ha salido mal la jugada a él, decía Melissa, le ha salido el tiro por la culata. Cuando Tom sufre se le nota, no veo que le esté doliendo tanto, comentaba Melissa al propio Tom, que se defendía diciendo que le cuesta mucho sonreír, tengo una mezcla entre felicidad y alegría por haber estado con mi hermana y la mierda que me ha pasado. Con Sandra he encontrado una mujer increíble, me decía no te preocupes, si la lías estaré aquí, me voy a encargar de todo. Cuando vino me dijo, tengo el 99% de volver, pues no, se lamentaba Tom. Sandra, que acudió al plato de supervivientes, escuchó lo que dijo Melissa, y esta teoría tan loca, que la verdad a mi me gusta, y la compro, como algo que puede ser verdad, pero Sandra zanjó diciendo que alguien que piense así tiene una mente rebuscada y maquiavélica. La verdad Sandra, estás en Telecinco, cualquier cosa puede pasar. Suscríbete, dime si compartes la teoría de Melissa que me la hago propia, dale a me gusta, comparte, acuérdate de activar todas las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau.